Wings, aquí están Wings, vuelve a empezar y aprenderás a creer en la magia Las Wings, del Club Wings Los regalos del destino ¡No! Es inútil, Laila, estas cadenas mágicas debilitan nuestros poderes ¿Qué le hiciste a Naboo? Nada que no mereciera Aprendió que nadie puede superar el gran poder de Diana Luego me encargaré de ustedes, serán castigadas por desafiar a un hada mayor Mientras nos mantienes aquí encerradas, la selva está bajo ataque y corre el riesgo de desaparecer Tu hambre de venganza no te permite salvar la selva que dices amar ¡Silencio! Las otras hadas entraron en contacto con el capullo sagrado, lo siento Mi poder está en peligro Rápido reúnan un equipo y vayan a las cataratas, ninfa Nuestros amigos vendrán a rescatarnos ¿Eso qué es? Entonces es este Vaya, el corazón mágico de la selva ¿Dónde está todo el poder de Diana? Podríamos vencerla destruyendo este capullo Pero, el corazón de la naturaleza late dentro de él Este capullo vivirá y nosotras lo defenderemos personalmente de cualquiera que quiera destruirlo Eres un hada sabia, porque destruir ese capullo significaría arruinar toda la naturaleza Las cosas no pueden resolverse destruyendo Encontraremos otra forma de vencer a Diana Correcto, y Diana aprenderá que no todos los humanos son desalmados Su sed de venganza no la deja ver a la gente como nosotros Que defendemos la naturaleza Me doy cuenta de que es un momento conmovedor Pero, ¿podemos irnos? La humedad me está erizando todo el cabello Bueno, aquí tienen una buena razón para marcharnos ¡Hadas guerreras! ¡Vamos, pongámonos a salvo! ¡Esto no es una agradable bienvenida! ¡Fallaste! ¡Oigan! ¡Estás divertido! ¡Gota de luz! Muy bien Nuestros poderes Zophix son realmente efectivos contra las hadas amazónicas Naturaleza, escúchame Te habla tu ama y señora ¡Encarcela a las intrusas! ¡Cuidado adelante! La naturaleza nos está encerrando Estamos atrapadas Este poder es más fuerte que nosotras Cometieron un error al retarme ¡Un gran error! ¡Órale a revisar este asunto de las hadas! Nos dijeron que son hadas verdaderas quienes controlan la naturaleza, señor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disparates! Tus amigos simplemente necesitan un día libre Te diré exactamente quién está detrás de toda esta burla Los nativos ¿Y por qué? ¿Por qué quieren asustarlos para recuperar su valiosa selva? Pero no saben con quién se meten Traigan las máquinas, muchachos Hay mucho trabajo por hacer ¡Despierta! ¡Bloom! ¡Sky! Oh, estaba tan preocupada ¿Estás bien? Todos estamos bien Excepto Naboo ¡No se despierta! ¿Ah? Chicas, hacemos todos nuestros regalos del destino al mismo tiempo A usar todos los poderes Zófix a la vez podría ser peligroso Pero efectivo El poder de Diana es más fuerte que cada una de nosotras Pero no si estamos unidas ¡Rota de luz! Llama interna Latido vital Armonía pura Aliento de la naturaleza Orden superior ¡Buen trabajo, chicas! ¡Lo lograron! ¡Naboo! ¡Mi amor! Aquí estoy, Laila Gracias, Bloom Vine a ofrecerles una última oportunidad de unírsenos Pero puedo ver que ya decidieron enfrentarnos Y ahora su final está cerca ¡Diana! Siguen destruyendo Cada árbol que cae Es un dolor que absorbo ¡Detengan a nuestros enemigos! ¡No! ¡Basta de violencia! ¡Basta de venganza! Solo deberíamos concentrarnos en salvar la selva El capullo sagrado y tu propia vida ¡Silencio! ¿Por qué le hablas así? La venganza de las hadas mayores es infinita ¡Les di una orden! ¡Muévanse! ¡Guardianas! ¡Vigilen a los prisioneros! ¿Qué hacemos ahora? ¿Armar una fiesta? Buena idea, Estela Permíteme ocuparme de los invitados ¡Oigan! ¿Qué está sucediendo? ¡Win! ¡Convergencia! ¡Sophie! Bien hecho, cariño Pero, Riven ¿Te encuentras bien? Nunca me sentí mejor Bueno, chicos Hora de irnos Nos han debilitado La naturaleza sufre Puedo escucharla ¡Vaya! Esos salvajes las llamaron para que los ayudaran Ustedes pagarán por esto Soy... Soy Diana El hada de la naturaleza ¿En serio? ¿Un hada? Somos las hadas de la venganza Inclínense ante nuestra señora antes de su castigo ¿Qué? ¡Eso es bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, vaya castigo! Llévense a estas mujeres Estoy harto de perder tiempo y dinero Mi fuerza se desvanece El lazo con la naturaleza se debiliza Flora, resiste Ya casi llegamos Rápido Tenemos que impedir que la situación empeore No creo que pueda empeorar mucho Las hadas se están debilitando por la deforestación y no pueden reaccionar ¡Suéltelas ahora! ¡Por supuesto! ¿En qué estaba pensando? Definitivamente deben soltarlas Por su apariencia también deben ser... ¿Por qué no se interponga en nuestro camino? ¡Claro, claro! ¿Y quiénes son ellos? ¿Tus amigos duendes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te equivocas! ¡Somos sus novios y no soportamos cuando se burlan de ellas! ¿Verdad, chicos? ¡Cierto! Aunque las Wings son totalmente capaces de cuidarse solas ¡Lo amo tanto cuando dice cosas así! ¡Basta de juegos! ¡Ocúpense de esos payasos! Bloom, nos entregaremos de esto Ustedes ocúpense de la selva Diana y sus hadas se están sufriendo Muy bien ¡Hagámoslo, chicas! Escaparon de nuevo Esta vez no tendré piedad ¡Qué malagradecida! ¡Vinimos a ayudarte! Diana, permíteme curarte Si no hacemos algo de inmediato, morirás ¿Y qué? La vida es el más valioso de los regalos Esto no significa que mi furia se haya aplacado Llama interna Es el poder que fortifica el alma de todas las criaturas La voluntad para nunca rendirse La voluntad para renacer ¿Les gustó ese truco? Pues aquí les va otro ¡Viven! ¡Dulces sueños! A veces me asustas, Timmy Te estás convirtiendo en un verdadero guerrero Bloom, el capullo sagrado Tenemos que salvarlo antes de que sea demasiado tarde Nosotras nos ocuparemos El capullo vivirá El capullo vivirá, lo prometo ¡Oh, no! ¡No! ¡Todo está perdido! Todavía hay esperanzas Debemos ayudarlo a volver a la vida Con todas nuestras fuerzas Llama interna Debemos creer ¡Gota de luz! Y aquí, escuchen Es el corazón de la selva Que comienza a latir ¡Latido vital! La melodía del viento ¡Armonía pura! Cada ser, incluso el más pequeño Es un microcosmos perfecto ¡Orden superior! La naturaleza quiere vivir Sientan su energía pulsando ¡Alientos de la naturaleza! Ustedes pudieron destruirlo Pero no lo hicimos Sentí su poder Y su lazo con la naturaleza Y en ese momento Sentí como si fueran aliadas Nunca podríamos destruir otra vida ¿Correcto? Correcto La destrucción no es la respuesta Debemos proteger la vida No permitas que tu corazón Se enseguiesca Por el deseo de venganza Juntas podemos salvar todo esto ¡Esta es mi selva! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tú otra vez! Yo me rindo Gracias por su ayuda También somos víctimas de estos hombres malvados Ellos destruyeron nuestra aldea ¡Eso es terrible! ¡Chicas! ¡Están bien! Supongo que no todos los hombres son malvados Sí, no todo en este mundo está perdido Aún hay mucha bondad afuera Solo necesitamos iluminar a las personas como él Y mostrarles que se equivocan Tienes razón La violencia no ayuda Solo empeora las cosas Gracias Ahora sé que debo hacer Hablaré con Morgana La reina de las hadas E intentaré convencerla De terminar su guerra contra los hombres Gracias Diana Llévenme a su aldea Veré que sea más fuerte Y más hermosa De lo que era antes Gracias Es un honor recibir ayuda del hada de la naturaleza Debería agradecerle a usted De ahora en adelante Mis hadas y yo Los protegeremos A ustedes y a la selva Como solía ser Nos aseguraremos De que no vuelvan a correr peligro ¿Qué hay de Gardenia? ¿Sigue infestada de raíces y plantas? ¿Plantas? Lianas, selva, jungla ¡Retírense rápido! Bloom, sinceramente espero que Morgana abra su corazón como yo Buena suerte Lo llevaremos con nosotros Y lo entregaremos a las autoridades locales Mira que bien los ataste Sí, ellos no irán a ninguna parte Bueno, ya sufrieron bastante hoy Cuando estén libres Lo pensarán dos veces antes de volver a hacer esto ¿Qué ves tan apuesto cuando peleas? ¿En serio? ¿Me veo más apuesto con una espada O cuando persigo al malo? Espera un segundo Recuerda Yo soy la estrella aquí Oigan ¿Qué sucede? Son las hadas etéreas Te explico después Han sido muy valientes Hicieron un buen uso del primer regalo del destino El de la sabiduría Con este pudieron ayudar a Diana a aplacar su sed de venganza Y ahora vinimos a darles el segundo regalo El regalo del corazón ¿Qué se supone que hagamos con este regalo? Lo único que podemos decir es que este regalo las inspirará con valor ¿Por qué? ¿Qué sucederá? Por favor, díganos más Lo necesitarán para ir a su próxima misión Cariño mío, ¿me extrañaste? ¿Te dieron mucho trabajo, Roxy? Para nada Nos divertimos mucho Fuimos a dar un paseo por Gardenia Limpiamos amor y mascotas Y estuvieron grandiosos Más o menos ¿Segura? ¿Hay algo que no nos estás diciendo? Hola, Chico Lo sé Tú también quieres atención Roxy, ¿qué nos estás escondiendo? Bueno, el asunto es que las mascotas planearon una fiesta sorpresa sin que yo supiera ¡Adoro las fiestas! Sí, pero esta fiesta estuvo un poco... Salvaje ¡Grandioso! ¡Las mejores! ¿Qué otras fiestas hay? ¿La pasaron bien en el Bar Músico Frutal? De hecho, hicieron una fiesta en tu cama, Stella ¿En mi cama? ¿Cómo se atrevieron? Bueno, yo... No te preocupes, Roxy Stella lo superará Bien, debo ir a ayudar a mi papá Las veré después en el Bar Músico Frutal Por supuesto Necesitamos divertirnos un poco Vaya visión encantadora Hola, chicas ¿Lo mismo de siempre? Eres muy amable Cielo, ¿estás bien? No, no estoy Necesito olvidar Mi cama Mi ropa Oye, parece que las cosas están mejor entre Riven y tú Ah, sí Tal vez Ya veremos Él realmente parece haber cambiado ¿Te parece? Oiga, señorita ¿La conozco de alguna parte? No lo hagas, Brandon No estoy de humor No te preocupes Un día de compras en el centro comercial y estará muy bien Vamos, Brandon No te pago para que hables con tu novia Sí, señor ¿Cómo estuvo la selva amazónica? Roxy, al final logramos convencer a Diana de que no todos los humanos son malvados y de que aún hay esperanza Eso es fantástico Esos regalos que les dieron las hadas etéreas son realmente poderosos Desafortunadamente, Roxy, creo que nuestra misión apenas ha comenzado y estoy muy preocupada por lo que viene Estoy exhausto Ven aquí, Timmy Encontré un nuevo videojuego Es increíble Eres asombrosa, Tecna Timmy Chicos, estoy realmente agotado Espero que no estés cansado de mí ¿Qué? No, por supuesto que no Jamás podría cansarme de ti Mentiroso, te estabas durmiendo Sí, pero eso no significa que no te ame Cariño, yo también Aún hay tantas cosas que debo hacer para nuestra boda Me estoy preocupando ¿Qué dije? ¿Qué pasa? Oh, Laila, eres un caso Acabas de enfrentar a la hada reina y muchos otros peligros ¿Y qué te preocupa? Nuestra boda Qué dulces Son la pareja perfecta ¿Y nosotros qué, Blue? ¿Qué? ¿No somos la pareja perfecta también? Oh, Skye Puedes apostarlo Es tan romántico Sí, la tierra es un lugar muy agradable Me alegra tanto que volvieran a unirse Por fin Bueno Aquí estamos Correcto Hablando de... Tú primero De acuerdo Escucha, sé que tengo mal carácter Y que estar conmigo es muy difícil ¿Pero? Pero estoy tratando de cambiar con todo mi corazón Y todo lo que sé es que eres la única para mí Y que me enfrentaré a todos los Jason Quinn del mundo Para recuperarte Riven Eso es imposible Entonces, dime al menos por qué Porque ya soy tuya, tonto Hicieron un gran trabajo, chicas Gracias, directora Faragonda Fue una misión difícil que requirió tanto de fuerza como de sensibilidad Y estuvieron a la altura Las hadas etéreas creen en ustedes Son seres superiores que vigilan nuestros destinos Antes de irnos del reino de Diana Las hadas etéreas nos dieron otro regalo El regalo del corazón Las hadas etéreas saben que la reacción de Morgana será severa Y que su sed de venganza será aún mayor Pero ahora, cuando enfrenten un desafío difícil Ustedes sabrán cómo usar sus poderes Bilibix Wings, cuento con ustedes Vamos por el cielo Siempre juntas venceremos La oscuridad no nos detendrá jamás ¡Gracias!